¿Puede el yuan desbancar al dólar? Se debate mucho, en medios de comunicación sobre todo, la posibilidad de que muchos países vayan a decidir cambiar sus transacciones en materias primas, etcétera, de dólares a yuanes y con ello convirtiendo al yuan, la moneda local china, en la nueva moneda de reserva del mundo. Primero tenemos que entender lo siguiente. El dólar se utiliza aproximadamente en el 41% de las transacciones mundiales. El euro, que es la segunda moneda más utilizada, está muy lejos, alrededor del 36%. Pero es que las siguientes ya están a niveles extremadamente pequeños. Además, China, a pesar de pesar muchísimo en la economía mundial, su moneda solamente se utiliza en un 2,7% de las transacciones mundiales. Tenemos que entender que para que una moneda se convierta en moneda de reserva tiene que ser lo siguiente. Tiene que estar generalmente aceptada en todo el mundo. Se tiene que percibir como una alternativa de reserva de valor y de estabilidad mayor al de otras monedas del mundo. Y lo más importante, tiene que tener seguridad jurídica, seguridad inversora, libertad de capitales y libertad además de transacciones a nivel mundial. ¿Cuál es el problema del yuan? El problema del yuan es doble. Primero, el yuan no es una moneda que flote libremente, como tantas que nosotros conocemos, como la inmensa mayoría. Y entonces, su tipo de cambio está prefijado por el Banco Central chino y es más que debatible si es real y si está de verdad soportado por la demanda mundial. Segundo, es una moneda que tiene control de capitales. Por lo tanto, no puede desbancar al dólar cuando el gobierno que está emitiendo esa moneda, el Estado que la emite, tiene control de capitales y fijación de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es una moneda que no tiene en realidad soporte, liquidez, libertad y seguridad jurídica que tiene el resto. Adicionalmente, es importante también entender que la independencia de las instituciones es clave. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene su dinero en una moneda fiduciaria y lo tiene en una cuenta bancaria o quiere hacer transacciones, lo que quiere es que haya el máximo de seguridad jurídica y seguridad inversora cuando hace transacciones. Ninguno de esos factores los cumple el yuan, los cumple China. Adicionalmente, nos indica el hecho de que se utilicen el 2,7% de las transacciones que ni siquiera las grandes multinacionales chinas están utilizando el yuan para sus transacciones globales, por ejemplo, en materias primas, etc. Es verdad que esto puede cambiar, pero desde luego lo que no ocurre es que una moneda fiduciaria, una moneda como el dólar, sea reemplazada por otra moneda también fiduciaria, en la que los dos bancos centrales aumentan la masa monetaria de manera muy agresiva y con todo tipo de impresión de moneda y, adicionalmente, sea sustituida por una que tiene control de capitales, fijación de tipo de cambio e instituciones que están controladas por el poder político. Esto es un elemento clave porque es exactamente lo que ha permitido al euro ir poco a poco, llegando a ser una moneda de reserva en el mundo, el hecho de tener libertad de capitales, una calidad en cuanto a sus instituciones y una capacidad en cuanto a su sistema financiero, de dar liquidez y de dar soporte en un entorno en el que los gobiernos o los estados no estén interfiriendo, es decir, que haya una libertad máxima en cuanto al tipo de cambio, en cuanto al acceso a capitales y al movimiento de los capitales y la seguridad jurídica que da. Por eso, el euro, desde su creación, ha pasado a ser una co-moneda de reserva, mientras el yuan se ha quedado muy lejos, no solamente con respecto al euro, que no tiene ni comparación, sino con respecto al peso de la economía china en la economía global. Por lo tanto, de momento, no hay ninguna alternativa, ninguna alternativa real al dólar. ¿Y por qué el euro todavía no lo es? Porque el euro mantiene un riesgo de redenominación que los ciudadanos del mundo todavía tienen en cuenta. ¿Que se va reduciendo ese riesgo? También es cierto. Pero de momento no podemos olvidar que en algún momento se podría dar una, entre comillas, ruptura del euro, algo que es imposible en este momento, pero que existe ese riesgo. Y eso hace que el dólar, por lo tanto, se mantenga como moneda de reserva con respecto también al euro y, por supuesto, con respecto al yuan. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.